Y todos electrónicos, veamos. Los encontraron en plena calle ofreciendo droga con total frescura. Tres hombres y dos mujeres eran los reyes de la micro comercialización en estas calles del asentamiento humano, los rosales en Los Olivos. Cerraban las cuadras con piedras para que no entre la policía. Cerraban una bodega de fachada y escondían la droga en este corralón. La droga que acá sacaban, toda la droga, que es una parte de la droga que hemos incautado. ¿La tenían organizada? Organizada, mire, todo el dinero que ellos realizaban. ¿Es que tenían hasta un POS? ¿O sea, yo podía pagar con tarjeta la droga? Es muy probable, estamos en las diligencias de investigación. Él pensaba que de repente al mancharse con excremento, disculpen la expresión, él pensaba que la policía no lo iba a detener, pero por el contrario, la actitud policial está muy en alto. Al mismo tiempo, otro grupo de efectivos de la Brigada Especial del Cono Norte llegaba a esta casa en San Martín de Porres, cerca de la avenida Canta Callao. Ahí estaban los dos cabecillas de una banda de extorsionadores que eran buscados intensamente por la policía. San Carlos Fernando Tramaría Valle. Sí, Tramaría, este es un sujeto líder de una banda criminal que operaba en San Martín de Porras y Los Olivos. Y este es lo secunda, este es el sujeto Jorge Alejandre Zeta Ramírez, más conocido como alias El Zeta. Ambos cayeron a pesar de que sus familiares intentaron evitar la intervención. Si usted reconoce a estos sujetos, acérquese a la sede de la Brigada del Cono Norte y denúncielos.